Mega 97.9, la mega mezcla con Leo Nation, 97.9, la mega, la mega. Y haciéndolo totalmente en vivo, por aquí por Mega 97.9, Leo Nation, agradeciéndote desde ya por la sintonía en este sábado tempranito, en la mañana, buenos días. ¡Oh! Y ahora resulta que solo fui un juguete, no me resigno, pues yo no sé perder. ¡Ay, me duele! Ay, me duele verte sufriendo, me duele verte llorar, si ella ya no te quiere, olvida, vuelve, vuelve a empezar. Dime, dime cómo hago, trato de olvidarla, y la quiero más. Ella, ella no te quiere, en el mundo hay otras, ya no te gustas más. Déjala. Déjala. Pero ahora quieres a ella, sin ella no puedes vivir. No sé qué tiene esa nena, que ya no puedo dormir. Déjala. 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 El licor no mata la pena, lo que te hace recordar. Real. Déjala. 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 Mira, si te ha legado esta nena, busca que en el mundo hay más. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con Leo Nation, noventa y siete punto nueve La Mega. Calentando con una mezclita de salsa muy dura. Por aquí por La Mega, un anónimo. Anónimo con un te quiero llegar. Es un amigo que te quiere de verdad. Una llamada, nadie responde quién será. Y no me atrevo a confesar de mi verdad. Que siempre he estado allí. Tú no te das cuenta, así como la hierba. Igual que leña seca, que me muero por ti. Y tú no te das cuenta, así como la hierba. Igual que leña seca. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Oye. 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 hermanito Juan Camilo ya reportándose. Oye. 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 una ilusión de mí, no, no insistas por favor en tratar de convencerme que estoy equivocado. Tú eres una mujer excepcional que tiene tanta calidad que merece otro hombre, ya ves, la vida es muy cruel, junto a ti podría ser feliz, pero mi corazón no miente, porque ya no puedo más seguir teniendo un amor que nunca existió. Mujer, mujer, ¿qué puedo hacer para que tú puedas lograr entender que no tengo amor que ofrecerte? Mujer, mujer, me duele, me duele tanto esta compensión, pero es mejor llorar ahora y sufrir después. Discúlpame, discúlpame, I'm sorry, discúlpame. Mujer, mujer, ¿qué puedo hacer para que tú puedas lograr entender que no tengo amor que ofrecerte? Mujer, mujer, me duele tanto esta compensión, pero es mejor llorar ahora y sufrir después. Lo siento, mujer. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con Leo Nation. Noventa y siete punto nueve La Mega. Síguelo, síguelo. Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía. De mi vida te boté, de mi vida te boté, te boté, te di banda y te solté, yo te solté. Yo te boté, yo te boté, yo te boté, yo te boté, yeah, yeah, mami. Baby, la vida es un ciclo y lo que no sirve, yo no lo reciclo, así que de mi vida muévete, que si te lo hiciste lo es pa' recordar un TVT, yeah. Ya yo me cansé de tu mentira, ya yo me cansé de tu mentira, ahora hay una más dura que me, 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 todo tiene su final, todo es pira, tú eres pasado y el pasado nunca vira. Arranca, panca, 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 mi cuerpo no te necesita, lo que pide es un perreo sucio en la placita, no creo que lo nuestro se repita, yo le prendo un film y deja uno ready pa' ahorita, yeah. Chau, chau, chau. Te di banda y te solté, yo te solté, pa'l cararar. Te mandé, yo te mandé, y hasta amiga me clavé, me la clavé. Yo siempre esté envuelto del cuello al ombligo, y todas tus fotos sexy quedan a salvo conmigo. No se va a enterar la vida, no se la complico, y es un pecado, pero es que se siente rico. Tú siempre pides tortura, porque sé que sé que no dura, conmigo tú te curas. La avenida es segura, que te refieres dura, te tienen una dictadura, tú siempre pides tortura, porque sé que no te dura. Tú eres Venezuela y él no es maduro, mi filita prendido en fuego como Naruto. Yo sé que al lado de él se tendula el futuro, con él es amorfónico y conmigo es tan sacuduro. Y sé que dan todos los ricos recuerdos cuando yo me pierdo, y tú te vas. Yo sé que soy la mentira más grande que en toda tu vida no digas. Trato de sustituirte y no puedo, no olvido mi cadena en tu cuello. Ya voy al infierno en el cielo siempre que te toco y te dan boloteo. Tú siempre pides tortura, porque sé que sé que no dura, conmigo tú te curas. En la avenida es segura, que te refieres dura, te tienen una dictadura, tú siempre pides tortura, porque sé que sé que se dura. Uh, uh, uh. Uh, 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 uh. Enrolamos cuatro phillips y prendimos otro blond. Tú no eres caro el ti, pero llego en el maquinón. Me bajo con el R, con mirilla trigicón. Brrrr. Ella tiene todas las chis y ya en el closet. Te doy un perfume a un paquete en dioses. Traje un poste lleno de 512. Pa' to'a mi gente y no si yo sé. Siempre en arte ella nunca le baja. Toda la chorla son nuevas de caja. Siempre ha sido mía, tus amigas me lo admiten. Si tenés ayuda, ¿por qué tú sigas con Pippen? Porque a veces me toca pichar. Por alguna razón no la has querido dejar. A veces pienso que conmigo a ti te gusta jugar. No sigas mal, no soy un hombre normal. Tú siempre pides tortura, porque sé que sé que se dura. Conmigo tú te curas. En la avenida es segura, que tú eres piedra dura. Te tienen una dictadura, tú siempre pides tortura. No te duro. El tiempo volando. Se va. Hoy te tengo, pero quizás mañana te vas. Aquí estamos jugando. Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre, no podemos comer. Tú estás dura sin hila al jean. Está con Luis Boutin. Maquillaje de Sephora, panty de Supreme. Tu celular y tu corazón tienen ping. Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin. Cómo se siente, cómo se siente. Si te pide el 1 al 10, yo te doy un 20. Contigo nadie gana por más que comenten. Hoy es noche de sexo y llamé pa' verte. La jeepa está arrebatado, tú me tienes engavetao. Siempre con ganas de darte, no importa cuánto te dao. Aquí nadie te deja, tú todos los has dejado. Y en la cama tengo ganas de bailarte como Rao. Tú recuerdos me persigues. Bocas como tú, baby, hoy se consigue. Tú te portas mal pa' que Dios te castigue. Le digo la presión y me dice, me sigue. Sí, cómodo, le dale paleta. Puligao en la uni, era leta. Todas las olas de los tacos son rojos. Te vete cuando lo hicimos en el Jetta. Vete palmole, explotame la tarjeta. Todas mis canciones las interpreta. Avísame cuando llegue a la caseta, que muchas quieren que yo se lo. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te de hambre no podemos comer. Hace unos días me caí del cielo. Tú no eres ella, pero te deseo. Quédate cerca de mí, ven, jurame esta noche. Y aunque sea mentira, quédeme esta noche. Tres cachas, marihuana, setosis. Voyendo se le sube el escote. Eh, what the fuck, como se me agacha. Mi ex, la tengo tachá. En cantidad de llegar a la botella. El VIP, villama, que una estrella. Me gusta esta, pero también aquella. Te juro que esta noche me desquito de ella. Y ahora soy un pobre diablo. No tengo de tu amor, pero por por tengo varios. Droga y alcohol es necesario. Solo juego solitario. Tu nombre borrado de mi diario. Tú no eres ella, pero me tienes hace rato. Viniste al programa de mi formato. Se arrebató, me sueltas todo y yo ni trato. Hace unos días me caí del cielo. Tú no eres ella, pero te deseo. Quédate cerca de mí, ven, jurame esta noche. Y aunque sea mentira, quédeme esta noche. Tres cachas, marica, no se tose. Voyendo se le sube el escote. Eh, what the fuck, como se me agacha. Mi ex, la tengo tachá. Son las doce y no le voy a s*** en los botes. Te aprendí en fuego, quiere que me sofoque. Si te corre hacemos infinitas las noches. Baila, baila, bailando. La hebilla como me la guaya. Me toca, le encanta pasarse de la raya. Sin ropa se nota que le gusta la playa. El abdomen y su buritón falla. En el aire hay humo y no es del incienso. La bella cara sigue en ascenso. Nadie nos ve y el momento está intenso. Dime si piensas lo que yo pienso. Hace unos días me caí del cielo. Tú no eres ella, pero te deseo. Quédate cerca de mí, ven, jurame esta noche. Que aunque sea mentira, quédame esta noche. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con Leo Nation. 97.9 La Mega. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con Leo Nation. 97.9 La Mega. Vamos a la bachata y al sentimiento. Por aquí por Mega 97.9. La número uno para salsa merengue y mucho más contigo, Leo Nation. Buenos días. Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado. Y es como una nube repentina pero eterna. Eres un infierno donde corre brisa fresca. Y esa tentación que dice que aún te amo. Yo nunca he podido controlar mis sentimientos. Y hoy soy el licor que se escapó de una botella. Disfrase de canto, uno más de mis silencios. Para decirte. Que se me ahoga la vida si tú tienes otro amor y no vas a volver. Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel. Entonces si puedes volver junto a mí. Y yo quisiera abrazarme de ti. Y llegar al cielo con esa pasión. Yo pensé que habías olvidado el ayer. Yo también pensaba pero ya me ves. Te quiero igual o más que ayer. Yo también te quiero igual o más que ayer. Te quiero igual o más que ayer. Yo también te quiero más que ayer. Y yo quisiera abrazarme de ti. Y llegar al cielo con esa pasión. Yo pensé que habías olvidado el ayer. Yo también pensaba pero ya me ves, ya me ves. Tú me dices que siempre te molesta. Que vive reprochándote y que tú no le contestas. Ve y dile que ya tú no lo quieres. Que tienes otro hombre que por ti se muere. Dile a él que tú a mí me adoras. Que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas. Que no vuelva. Dile que tú eres mía. Es el mejor consejo que tú le darías. Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas. Que todo terminó. Dile a él que yo le gané la guerra. Dile que eres mi droga. Dile que eres mi droga. Que ya soy un adicto a tu cuerpo. Que nada me controla. Si no recibo dosis de tus besos. Y que te pones loca. El inmerso control entre mis piernas. Que soy tu desahogo. Y el 911 de tu emergencia. Sentimiento chaval. Dile a él. Que soy yo el que controla. Que ya no moleste más. Ay no. Que yo soy. El chaval. El chaval. Un saludito para mi hermanito Jorge. En sintonía. ¡Jorgito! Sentimiento. Dile a él que tú a mí me adoras. Que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas. Que no vuelva. Dile que tú eres mía. Es el mejor consejo que tú le darías. Dile a él. Que yo soy el playboy de tus escenas. Que todo terminó. Dile a él que yo le gané la guerra. Dile que eres mi droga. Que ya soy un adicto a tu cuerpo. Que nada me controla. Si no recibo dosis de tus besos. Y que te pones loca. Y el inmenso controla entre mis piernas. Que soy tu desahogo. Y el 911 de tu emergencia. ¿Quién te ama como yo? Cosita linda. Hay Dios que si te casas. Te llevarás mi vida. Es como un fin de una novela. Nuestra historia la más fe. Dime que este sermón. Es una pesadilla. Un momento. Un momento. Un momento padre. No permita esto. Es absurdo. Es un error. No, no. Ella es mía. No, ya pasa esta hora. Ya le explico mi motivo. Y quién soy yo. Y que me escuche ese estúpido. En el altar y el público. Voy a contar la historia de un gran amor. Hace un año que rompimos. Como loco nos quisimos. Los dos compartimos un corazón. Me hace y se casa para intentar volar. Y este loco. No pide por favor. Ok. Pero hoy renuncio a su abandono. Y vengo dispuesto a todo. Mi ídolo Romeo luchó por amor. Y un soldado es un héroe. Aunque muere en la guerra. No salgo de esta iglesia. Si no es junto con ella. Como yo cosita linda. Ay Dios. Si te casas. Te llevarás mi vida. Es como fin de una novela. Nuestra historia la más bien. Dime que esta ceremonia. Es una pesadilla. Mi amor por Dios. Recapacita. Recordemos nuestras vidas. Cuando niño. Aquel domingo. No devuelvo el primer besito. Y sin un pacto de palabra. Yo te amo. Tú me amas. Y aunque venga el fin del mundo. Ni la muerte nos separa. Y esas madrugadas. Que escalé por tu ventana. Tu perrito me ladraba. Y tu padre levantaba. Nos contaban con mi astucia. Nunca, nunca me agarraba. Mi madre buscando ruido. Y yo debajo de tu cama. Como olvidar ese colegio. Donde estudia tu cuerpo. En el baño. Piso cuatro. Todos los días. Dos y cuarto. No es lo mismo ser el sexo. Que te hagan el amor. Tu almohada. Tu almohada fue testigo. De las noches de pasión. Tú perdías el control. Y hasta te exito conmigo. Tus días amargos. Remedias con una llamada. Mi amor. No te abandoné. Mi viaje fue muy necesario. Y la carta que teniendo la recibiste en el año. Mi amor. Pero tú eres loca. La mega mezcla. La mega mezcla. Con Leo Nation. Ahí sí. Noventa y siete punto nueve la mega. Let me find out. La mega noventa y siete punto nueve. La número uno para salsa merengue. Y mucho más. Totalmente en vivo. Leo Nation. Agradeciéndote por la sintonía. En este sábado tempranito. En la mañana. Ya son las diez y quince. De la mañana. ¿Quién quiere ir? Al concierto más esperado. En el momento. El mega bash. Cuatro de diciembre. Prudential Center. Newark. New Jersey. Los artistas más pegados. En el momento. Dicen presente. Los boletos a la venta. Siguen master punto com. Pero. Cuando tú escuches. El nuevo tema. De Don Omar. Y Nio García. Que se llama. Semenea. Semenea. Ahí mismo. Rapidito. Me marcas. Al 212-315-9790. Gratis. 1-800-315-9790. Y te voy a regalar. Un par de boletos. Cortesía. De tu emisora favorita. 97.9. La omega. Y un tal. Leo Nation. Que siga. El sentimiento. De aventura. Oye. Como dice. No! Driego. No. 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 blanco con ojos azules, cabello castañón, la madre con mucho orgullo después de tanto tiempo al fin sonríe de emoción, lloraba inquietamente, enfermera pregunta cuál es la razón, pues ser padre con solo seis veces de aquel embarazo los abandonó, no dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió, y la madre no olvide ese día que aquel hombre en granza le falló ¡Wow! ¡Qué bachata! Un niño a pocho meses se parece a su padre y ya dice mamá, ya los conflictos comienzan y el huelfer no alcanza y nadie quiere ayudar, solo le importa entender que su hijo necesita comer y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza a pagar decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más iban pasando los años y el niño lindo de mami, viejo mujer, nada se denegó, si en todo se consintió ha crecido y presumido, el joven se ha vuelto y se cree el mejor por el sudor de su madre, tiene carro del aire, viste de hermano y no más solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado como un gran militar no te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá esta es la historia de una madre insaciable que criando su hijo cometió un error no dio consejos y dio sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción la mega mezcla con Leo Nation por mega 97.9 síguelo, síguelo, vamos al reggaetón aunque no pueda tengo la curiosidad el osito aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad y ya que en la vida todo se puede este bien o este mal que no podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar tu boca no pierde el sabor a caramelo nos dejamos llevar tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero te volví a probar tu boca no pierde el sabor a caramelo nos dejamos llevar tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero esa boquita tan dulce sabor a caramelo ella es un ángel pero si la tienda es caliente fuego siempre en alta no necesita vuelo a nadie le cuenta como es que la console y es muy atractiva prende de la sativa siempre provocativa soltera vive la vida en traje baña que se ve bien explosiva todos los domingos por con toda la conviadida dale ven ven mátame dice dale baby maltrátame si quieres ir de viaje solo déjame saber si te enamoras yo nada voy a perder te volví a probar te volví a probar tu boca no pierde el sabor a caramelo nos dejamos llevar tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero viene viene lo nuevo de don omar y nio garcía se menea muy niche aquí con lo mismo que yo el sábado hoy está de edad dice que se leyó y que hoy no le importa nada y se menea pa' que yo la vea se pegó a besarme pero se voltea me dejo con las ganas pero no me gana le gustan los mayores se va pa' mi cama y se menea pa' que yo la vea se pega pa' besarme pero se voltea me dejo con las ganas pero no me gana aunque yo sea menor ella se va pa' mi cama pero me viene dando vueltas detrás de ti yo loco por pillarte tú me adena pide otra botella vámonos de aquí déjate llevar yo sé dónde ir a pasar bajo la nena frente al mar sentí tu frenesí y pensé que bailando te conocí bebé dame una noche dime que si deje cotizarte no se haga así por ti yo me bajo me busco un trabajo que ni una baby la mande pa' que ella me tiene envuelto no quiere dueño yo vi su juicio y me llevo quien me trago baby por ti me bajo me voy hasta abajo si se ponen brutos yo mismo lo trabao chulita no tiene dueño me tiene envuelto yo vi todo eso y me llevo quien me trago si tú la vieras como ella se menea pa' que yo la vea se pega pa' besarme pero se voltea me dejo con la cana pero no me gana aunque yo sea menor ella se va pa' mi cama y se menea pa' que yo la vea se pegó a besarme pero se voltea me dejo con la cana pero no me gana le gustan los mayores se va pa' mi cama que ella no traiga más resuelta como babete me besa tan dulce que ella me dio diabetes quiero ser un avión y tu un aeropuerto para yo viajarle al mundo aterrizar en tu cuerpo y yo me bajo me busco un trabajo que ni una Barbie la mande pa' que ella me tiene envuelto no quiere dueño yo vi su juicio y me llevo quien me trago baby por ti me bajo me voy hasta abajo si se ponen brutos yo mismo lo trabao chulita no tiene dueño me tiene envuelto yo visto eso y me llevo quien me trago si tu la vieras como ella se menea pa' que yo la vea se pega pa' besarme pero se voltea me dejo con la cana pero no me gana aunque yo sea menor ella se va pa' mi cama y se menea pa' que yo la vea se pegó a besarme pero se voltea me dejo con la cana pero no me gana le gustan los mayores se va pa' mi cama sencillo el rey i'm back ron neo garcía flau lamudi go no importa que usted sea mayor que yo hoy la quiero en mi cama pido mal interprete mi intención es que no aguanto la canada por eso he venido a decírselo que hoy la quiero en mi cama si no pa' mi cuenta y no dámelo es que no aguanto la canada mami dame un chance no me importa que usted sea mayor que yo oye me quiero hacer que tenga mil amores yo creo en el destino oye tú sabes que yo tiene sus razones eres mayor que yo oye me quiero hacer que tenga mil amores yo creo en el destino oye tú sabes que yo tiene sus razones ahora vamos no te deje no te habla suelta la cartera va a la cama con mi chacha ya me mira y me mira que me pego pero no sé nada ¿por qué? ¿por qué? hace que ella flore la polea su carro lo julea y boom boom ella se coge la orea llega mal aviso y pa' el truco la loquea julea múa si se topea eso o eso con que se come con queso en los procesos suelta de esos palos presos usa un puerto como un bumbón como un peso esto no quiere un hueso avanza de tu casa cuido venga de la mocha que tú eres tremenda gasta con pata con pata avanza póngase la bota dejemos la pelota te hago de tu la culota no me importa que usted sea mayor que yo hoy la quiero en mi cama pido manita el vuelo de mi intención es que no aguanto las ganas por eso he venido a decírselo que hoy la quiero en mi cama si no estás dispuesta ya dímelo no fuimos lejos no fuimos lejos yo soy un tigre por lear no miras el caribe prueba de hendero y de comer dice que el fuego en el caribe mal que las apariencias no te engañen y permita que la gente eche así salve azota porque tengo el estilo de escarillo y de calle te va a volar y yo la gatita me mira a fascinar y a la vez se pone media guía se la cuenta de la cucarillo que yo tengo la capacidad que no me requiere si no me sale y se me diario el chico sabe el tiempo lo que hace el tiempo que se pare los niños de los hombres el chico sabe el tiempo lo que hace el tiempo que se pare calma los colores azota porque tengo el estilo de escarillo y de calle te va a volar la gatita me mira a fascinar y a la vez se pone media guía se la cuenta de la cucarillo que yo tengo la capacidad que no me requiere si no me sale y se ve el carillo dame un chance dale cuarentona fuerte la bulla y el aplauso por esa mezcla de reggaetón que quedó mortal la mega mezcla con Leo Nation 97.9 la mega ahí tenías una mezclita muy dura de bachatas ahora seguimos con el merengue por aquí por omega 97.9 Leo Nation en Vibola suave suave besame 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 otra vez yo quiero sentir tus labios besándome otra vez besa besa besame un poquito besa 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 besame otro ratito pequeño échate para acá besa cuando tú me besas me siento en el aire por eso cuando te veo comienzo a besarte y si te despegas yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos suavemente besame besame yo quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente en ese coro besame es la cosa yo quiero sentir tus labios besándome otra vez besame suavecito simple y si con calma dame un beso bien profundo que me llegue al alma dame un beso más que mi boca acabe dame un beso despacito dame un beso suave suavemente besame y yo quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente en ese coro besame es la cosa y yo quiero sentir tus labios besándome otra vez hoy se ve suave y yo quiero suave y yo quiero suave 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 high Suave, dámelo A mí me llaman Felicumbe, porque me llaman de esa manera A mí me llaman Felicumbe, porque me llaman de esa manera Señores, yo no bebo mucho, porque me llaman de esa manera Señores, yo no bebo mucho, porque me llaman de esa manera El año pasado lo pasé con una morena Pero en este año voy a gozar con otra más buena Esta es la vida, la quiero pasar con mi novia bien pegado Pero a mí no me gusta que me digan feliz cumple El año pasado me sentía muy feliz Pero en este año yo me siento mucho mejor Me gusta la fiesta, me gusta bailar y me gusta el vacilón Pero a mí no me gusta que me digan feliz cumple ¡Felicumple! 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 ¡Oy! ¡Llegaron las fiestas! La Megamezcla con Leo Nation La Megamezcla con Leo Nation 97.9 La Megamezcla ¡Felicumple! Con mi morena yo quiero beber ¡Felicumple! ¡Felicumple! Porque cuando bebo estoy cumple ¡Felicumple! Con mi negrita quiero amanecer ¡Felicumple! Viní paleo cumple Cumple, cumple, cumple Cumple, cumple, cumple Cumple, cumple, cumple Cumple, cumple, cumple Más a mí me hace falta besar tus lindos labios Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mí no me importa aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan, seguir enamorado de ti Pues tú me gustas mucho mujer, mi amor tú te has robado Que importa que yo muera por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mí, mi alma me destroza Quiero perderme contigo, en el vicio de tus labios Pégame tu vicio, el vicio de tus labios Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios Dame, 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 mamá ¡Fuera, fúera, 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 fúera! ¡Ay, yoändra mucho, papá, fúera, 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 fúera! Una mullada mujer Cuarta mullada linda Y con su billete independiente Rosario En esas navidades quiero bailar En esas navidades quiero rosario Llegaron la fiesta Nos fuimos Después de un año entero Buscándome la vida No hay nada que me impida Gozar mi Navidad La falta de mi pueblo No la soporto más Y no me para nadie Porque me voy pa' allá La falta de mi pueblo No la soporto más Y no me para nadie Porque me voy pa' allá Y al estar con mi gente Yo le digo a mi vieja Prepáreme la ropa Que mejor me queda Voy al teléfono Y llamo a mis amigos Para que por la noche Se junten conmigo Y es que en la vida hermano Después de trabajar Hay que sacar el tiempo Pa' bailar y pa' gozar De compartir alegre Junto a las amistades Por eso estoy sabroso En estas Navidades En estas Navidades Quiero bailar En estas Navidades Quiero gozar, en estas navidades quiero bailar En estas navidades quiero bailar Ay estas navidades son para gozar En estas navidades quiero bailar En estas navidades quiero gozar En la avenida del puerto me bebo mi cerveza Y allá en el monumento eso es rumba y fiesta En estas navidades quiero bailar En estas navidades quiero gozar Ay toribeño, cano, parcíbo, vámonos Káime atrás pa' que sepa En estas navidades quiero bailar, en estas navidades quiero gozar Se escucha un aguinaldo en la madrugada, me paro de mi cama y arranco callar En estas navidades quiero bailar, en estas navidades quiero gozar Se ve toda la gente llegando de los países, los tígeres preguntan ¿qué me trajiste? En estas navidades quiero bailar, en estas navidades quiero gozar Yo espero el cañonazo con mi mamá, con toda mi familia y con mi papá Llegaron las fiestas compadre, sabroso, el merenguito, fuerte la bulla y el aplauso La Mega Mezcla con Leo Nation Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le menciona su nombre y el diablo se esconde, ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama y es que algo se estrama, te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue, quiere enamorar si no se decide Puede bajar del cielo y no hay quien lo obligue, ahí es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza, te engañó y aún no pierde la esperanza, no Empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza, te engañó y aún no pierde la esperanza, no Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Quiero que te pegues lento, quiero que en la pista baile Me vuelvo loco si tú no estás, sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da, se da Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca, calentando a ver si se da Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca, calentando a ver si se da Y yo no fumo, pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Sana arriba que aquí no llega ni dube Ella no verme, siempre está aquí va No quema, indica, siempre está activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina, pero tranqui, tranquila Que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca, calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos piquete I got it, yo tengo el billete Si te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca, calentando a ver si se da Quiero que te pegue lento Quiero que en la pista bailes Me vuelvo loco si tú me estás La mega mezcla La mega mezcla con Leo Nation La mega mezcla con Leo Nation 97.9 la mega La número uno para salsa, merengue y mucho más Mega 97.9 totalmente en vivo Leo Nation, gracias por la sintonía Hora actual, 11 con 42 minutos de la morning Un saludo por aquí a Eliana Peña De Brooklyn, New York Que se acaba de ganar un par de boletos Para ir al concierto de Rubén Blades En el Hulu Tear El 2 de Diciembre Muchas felicidades Eliana Estaba súper contenta Hizo una bulla aquí Grandísima Fuera del aire Así que Muchas felicidades Ahora, ¿quién quiere ir? Al concierto más esperado en el momento El Mega Bash 4 de Diciembre Prudential Center Newark, New Jersey Boletos solamente en ticketmaster.com Pero con la mega clave Concierto del año Concierto del año O sea, es la mega clave A las 11 y 53 Márcame al 2 1, 2, 3, 15 97, 90 Gratis 1, 800 3, 15 97, 90 Y con la mega clave Te lo voy a regalar Cortesía de tu emisora favorita 97.9 En la mega Y Leo Nation Seguimos Oh Dime por qué le tiras piedras a la luna Volví Bad Bunny Aventura Está ilógico como extraerme de tu piel Le gusta a Tony en sintonía Después de Dios Soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con quien? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tacho de mami que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando esta pena comienza Ya, ya, ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque Barbie, por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte c***, te la saco como lo haces a ti Te montaste en la Jeep, a ti no tenía pa'n ti So no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de los pu** conmigo, la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra, tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvidas tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama mi cala rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Como cargo Pa' compararse conmigo Ni te conoce mientras Yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura tú regresas a mi lado baby Que puente las horas Que es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile, dile Tú Despide de una vez a ese cabrón Al final Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama mi cala rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Ahora quieres hacerte la víctima aquí Qué mal te queda ese papel Olvidando lo que hiciste ayer Ahora pretendes humillarte ante mí Cuál de tus caras me habla A ti no te creo nada Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte No se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así fue que te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si he sido así desde que te conocí Bájale a tu gritaera Mira que no me como a cualquiera No estoy en ese flow de esa fajera Yo sé que la cago Y te diste cuenta la tercera Si lo piensas bien No son tantas muertes en la guerra Por favor no te vayas Si quieres me engañas Si te cobras todo lo malo que hice contigo No me metas sin saña Conozco tu maña Por un par de dilujos no hagas tanto lío Discúlpame Por ser como soy, acéptame Dice que me odia pero sé que me amas Si soy el error, soy el que más te encanta Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte No se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así fue que te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si he sido así desde que te conocí Por esa puerta me voy Y más nunca vuelvo Olvídate de mi sabor y lo beso en mi cuello Sé que te vale tres queotas de pedida Ay, mala sangre, tú no cambias ni porque Dios te lo pida Y te quedas bien Hierba mala nunca muere, siempre sabe bien Tú solo eres un niño jugando a ser hombre Cuando se lo dejas a otra gritarás mi nombre Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte No se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así fue que te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si he sido así desde que te conocí ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huemos hoy Será porque con otra está Pidiendo que otra se puede matar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail So don't tell your guys when I see a bae, yo Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new days Sitting on a new face Cause I know I'm the best You ever really met You searching for a better You ain't met her yet Ay yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta d*** off It's me and Karol G We let them raps talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huemos hoy Será porque con otra está Pidiendo que otra se puede matar Me viene envuelto Ella escogió el lugar Yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química No me pone a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Ella escogió el lugar Yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química No me pone a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Yo quisiera ser la vía Por la que tú transitas Mi cuerpo te necesita A diario la cuenta le verifican Amores ya no reciclas A ti no hay quien se resista Me llamas si te hace falta que te asistan, yeah Perdona por ser insistente Lo que hagamos no lo cuentes Tú llegaste a mi vida de repente No te vayas tan rápido detente No hagas caso a lo que dice la gente No hagas caso a lo que dice la gente Si no saben que se orienten Quiero que tú seas mía permanente Sabes que hago lo que sea por verte Sabes que hago lo que sea por verte, yeah Me tiene envuelto Ella escogió el lugar Yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química No me pone a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento En donde no haya interrupción Viendo un volcán en erupción Ella al amor ya renunció Yo no te miento Prendimos Indica Porque pidió volar Cuando se pierde Ella aparece con el tiempo En los bolsillos trae los científicos Tu cuerpo sin ropa se ve magnífico Me pone en un estado crítico Y no quiero saber de nadie Cuando yo estoy junto a ti De quien me la quite de encima Cuando estás puesta pa' mí Y si por mí fuera Tú sabes que me mudo a tu país Y tú me gustas tanto Que yo nunca lo pienso bail Cancelé mis planes Voy de camino a la palma En cuanto falta No te tardes De estas ganas Tú eres la culpable Ey, me tiene envuelto Ella escogió el lugar Yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química No me pone a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces torches A veces vulgar Y cuando te lo quito Después de los parties Las copas de vino Las libras de Mari Usted está bien suelta Yo de safari Tú me grito menal Pa' yo devorarte como animal Si no te debo esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te... Y si tú me tiras Vamos a nadar en Londo Si por mí te lo... De septiembre hasta agosto A mí sí Que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime qué te llevas tú Si con el tiempo no quedan Ni la tumba Ni la cruz ¿Cómo dice? Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último Adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve El sueño profundo Sufrirás Sufrirás Mientras que acostumbres a perder Después de resignar ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando ya no me vuelvas a ver Música Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Música Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por los que se queden Si los pueden ayudar Música Cuando ustedes me estén Despidiendo Con el último Adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Llorerás Mientras que acostumbres A perder Después de resignar Cuando ya no me vuelvas a ver La Mega Mezcla La Mega Mezcla Con Leo Nation Noventa y siete punto nueve La Mega Totalmente en vivo Por aquí por Mega noventa y siete punto nueve La número uno para salsa merengue y mucho más Gracias por la sintonía Felicitando a Michael Díaz De Young Girls Que se ganó boletos Para ir a celebrar la independencia De la República Dominicana Así que Michael Muchas felicidades Todavía me quedo un par de boletos aquí Para llevarte al Mega Bash El 4 de Diciembre En el Pretension Center De Newark, New Jersey ¿Cómo te lo vas a ganar? Sencillo Cuando escuches Lo que pasó, pasó De Daddy Yankee Lo que pasó, pasó Me marcas rapidito Al 1-800-315-9790 Y yo con mucho cariño Y mucho amor Te lo voy a regalar Cortesía de la Mega Amargura Que a veces me da La cura resulta más mala Que la enfermedad real Amargura A veces me da El papá Frankie Amargura Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta más mala Que la enfermedad Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta más mala Que la enfermedad Si me dicen que yo me estoy curando Esa verdad Y la cura que yo me estoy buscando Es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Toma Diariamente Yo me juro Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Y se alegan Y se alegan que vivo en patasía San ganar Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Amargura 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 Señores Que a veces me da La cura resulta La cura resulta Más mala que la enfermedad La megamezcla La megamezcla La megamezcla Con Leo Nation 97.9 La Mega Cambio, cambio, switch out Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa Y tu pelo Ey Dime dónde tú estés Que yo Partico un vuelo Y a Yonaguni le llego Aunque sé que no debo Ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa Y tu pelo Ey Dime dónde tú estés Que yo Partico un vuelo Y a Yonaguni le llego Ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey Si tú me pruebas de casa Ey Ese carro ni te abraza Ay Yo lo hago por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la parte Mami, tú eres aparte Tachari Tienes un Bien grande Eh Demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mi mama graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy Y subiste una pa' mi Y subiste una pa' mi Yo que me iba a dormir Ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo No llena tu nombre No llena tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ey Dime dónde tú estás Que yo Partí con un vuelo Ya yo no hago ni la llego Es que de mi mente, baby, no te saco Siempre que te pienso me pongo Dime qué estás esperando Vamos para el cuarto nivel Me tiene fuera del planeta Yo siempre adicto a su fragancia Ay, baby Yeah Este perreo está tan bella Que te hace quitarte la ropa sola No hay que decirle nada Serena, tranquila, se queda en la boba Le gusta el filismo de la nudita Y le gusta el cuchi creepy Y no chape a chipi Es una u Si le gusta lo exclusive Y me acuerdo de SATA Pa' los tiempos de live music Dura como Carly Y suelta como Rangy Ella quiere hangy Y no le echen trimaldi La Barbie en Colombia le dio valving Tengo m***a en casa quemado en Calvin Desde bonita Subieron los costos No es que te chuleta Es que yo no me soporto Me deja over Y no sale sin blower Y quiere con los hitman Y se queda con Joel Es una chulita Del combo de Dela Ella era mi shorty Y ahora modela Soy una galgola Cuando no te veo Ya todos lo saben Que te suelces perreo Baila, baila mamita Que te quiero ver Rompiendo la puta abusadora Eres bien tentadora De toda la más educora Baila, baila mamita Que te quiero ver Bailando la puta abusadora Eres bien tentadora De toda la más educora Fuera de este mundo Soy del dúo Soy del dúo Soy el malo La cuco la cuco Y le encajo el palo Conmigo ella flota Es black y se agota Ya todos lo saben Que llegó la nota De la taza de Leone Yo soy el cabecilla Que viva la music Seguimos al día Si tu gata se suelta Se la confisco Tení un party en casa Y lo mudé pa' la disco Se suelta Como Gabby Urrachi Me gusta la pauta Y quiere mi gachi Nunca se asusta Siempre me busca Volvió Ray el suelto El más suelto Que nunca Vuelve Baila, baila mamita Que te quiero ver Baila, baila mamita Que te quiero ver Bailando en la puta abusadora Eres bien tentadora De toda la más educora Baila, baila mamita Que te quiero ver Bailando en la puta abusadora Te despierta esta hora De toda la más educora Muchas que pasan en el barrio Fino Esta noche contigo La pasé bien Oh, oh, oh Pero yo me enteré Que te debes alguien Yeah Y tu fallaste Pero Es tarde Y tu fallaste Pero Es tarde Lo que pasó Pasó Entre tú y yo 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 Es una asesina Ella conlleva la medicina Engañadora Que te envuelve y te domina Una abusadora Ella como sabe te nevo Y si no tienes experiencia te enamoras Una especialista Para que te ponga ya la vista Para ser quisea Uno mensurista Que sea maliciosa Yo que la trate como una diosa Me engaño y ahora me llama como loca Espresea 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 Si ya no estamos con una mujer mega ardeja Espresea Dale Espresea 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 Dale Espresea No dejes pa mañana No te ves que te lo llevo Espresea Dale Espresea Y tu Fallaste Pero Es tarde Y tu Fallaste Pero Es tarde Lo que paso Paso Entre tú y yo Lo que paso Paso Mami Espresea 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 Saludito Por aquí para Rafael Reportando la sintonía También un saludo para Ángel Saludo para Seida Y para toda mi gente linda De Cuba En sintonía Un saludo para mi hermanito Que es también de Cuba Ronnie Ronnie Que siempre me acompaña En las discotecas Los fines de semana También un saludo Para la dominicanita Saludo para Jayden Y un saludo para Karina Fiel oyente de la mega Hola Karina Desde Indiana Escuchando la mega A través de nuestra aplicación Que se llama La Música Buscando la llamada Número 9 Ahora mismo Al 2123159790 Gratis 1-8003159790 Me queda Aquí un par de boletos Para llevarte al Megabash El concierto más esperado En el momento Solamente faltan 14 días Si no me equivoco Faltan 14 días Para hacer historia En el Prudential Center De Newark, New Jersey Los artistas más pegados En el momento Dicen presente Wisin y Yandel Roe Alejandro Super pegado En su mejor momento Roe Alejandro Nati Natacha Amy Queen Neil García Rompiendo con el nuevo tema De Don Omar Chimbala Rompiendo con el Dembow Super pegado My Tower Jay Cortez Rompiendo Sech Arcángel Joel y Randy Kiko el Crazy Y muchos más Estos boletos están a la venta En ticketmaster.com Pero tú siendo la número 9 Te lo vas a ganar Cortesía de la mega La que se pega Bueno y eso fue todo De mi parte Pero la rumba El party Y los regalos Siguen con la mega mezcla De mi hermanito DJ La Melma DJ La Melma Cubriendo al gigante DJ Yaneudi Por aquí por Mega 97.9 Nos vemos esta noche En las discotecas Porque hoy Se bebe, se baila Y se goza DJ La Melma A continuación Chao